¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén disfrutando de los videojuegos en su plataforma preferida Yo sigo en lo mío, disfrutando de los videojuegos sin odio hacia ninguna otra consola Estoy jugando en PlayStation 4, gente Lo último que pasó aquí fue que se llevaron a Bourbon, le dieron una golpiza ahí Y bueno, ahora tenemos que adentrarnos por esta zona... ¡Mierda! ¿Qué es esto? A ver, gente... Hay cosas que no me acuerdo del juego Porque, como sabían, teníamos tiempo sin jugarlo De verdad que no recuerdo cómo usar los ítems de... ¿Cómo se llama? Los extra, o sea, no quiero hacer ruido aquí para poder usar los cuchillos ¿Cómo el carajo hay que se hace, gente? ¿No? Aquí hacia abajo nos curamos Eh... Bueno, gente... Vámonos... Vamos a matar... A matar... Gente... Aquí estaba... Ya no, pero por aquí no, ya... Por aquí se da... Y ya no he podíamos lanzar ruido aquí para hacer ruido aquí para 모�pes Bueno, gente, vamos a ver si hacemos esto rápido... ¿Ves? Esas cositas no sé cómo usar. Eso se llama no pararle bola al tutorial, así de simple. Creo que no me puedo agachar más, ¿no? ¿O sí? No, creo que no me puedo arrastrar. Bueno, si no le caemos a Plop, ¿qué más? No, 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 no. No, 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 no. Hay una manera de agacharse, ¿no? O sea, de agacharse de full. ¿Qué pasa que aquí nos van a reventar, gente? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! Bueno, vamos a ir los trayendo para acá ¡Nada! ¡Oh, good job! ¡No! Bueno, vamos a ir! ¡No, qué onda! ¡No! ¡No! ¡Boco! No sé por el tapito de las pegaduras. No sé por el tapito de las pegaduras. Solo balazos, gente. ¿Viste qué? Murió parado, murió como un campeón. ¿Verdad? No, todo chato. Miren que le di en la puta cabeza Uff, cuidado Uff, el tipo Virgo hizo como rodo, creo que se cree que es dar sobro Bueno gente, vamos a... Será que ya no queda más nadie? Pila con las trampas, no? Porque yo ando por aquí de los más light Comida? Niame, 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 niame... ¿Puño será para acá que tengo que ir? Pasa que esto tarda 3 años en cargar ¿Puño? Oh, no, 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 no. ¿Qué es esto? Ah, bote aquí. Bien. ¿Qué carajo de esta arma? No. Lo maté. No le di. Si lo maté, no lo puedo creer. No le di. ¿Esta cuál es? Vamos a cambiarla por esta. ¿Esto es una escopeta? ¿No? Uff, sí. Una escopeta. Vamos a llamarnos esta. Uff, tiene más tiros. Pero es, mira todo lo que tarda. Tarda una eternidad. Pero bueno, vamos a ir. ¿Esta arma pega duro la pistola? Es una escopeta de esta. Bueno gente, vamos a revisar un poco. Espear. Creo que los matamos a todos. ¿Qué es esto? ¿Balas de escopeta? Uff, apágate. Eh, bueno. Perdón, un momento. Que me andan... Escribiendo demasiado. Vamos a ponerle... Un mute a las notificaciones. Y bueno. Ya se lo. ¿Para dónde íbamos? Ok. ¡Coño no! ¡Joda! No, no, no. Quédate aquí abajo. No debería usar cosas feas. A ver. Balas. Bueno, esta es otra acá. Ya tenemos una. Eh, bueno. Subamos. Bueno gente, creo que ya. A ver. Creo que nos queda ir por aquí. Bueno, estos son todos los lugares que... Un poco de recoveco y... A ver. Y... Vamos. ¿Qué está haciendo aquí, muchachos? Ok, perrito. ¿Cómo llegó arriba? Bueno, creo que ya revisamos bastante, ¿no? Me parece a mí. ¿Quién has traído a ti, muchachos? Respira, Gatlin Pachkosnissou. ¿Es una clase o no? ¡Archob! ¿Qué es Ar... ¡No! ¡Burbul! ¡No! ¿Yota? ¡No! ¡No! Bueno, sí, pero ya va. Déjame... A ver qué consigo por aquí. A ver qué cosa puedo agarrar por aquí. Peluchitos. A ver qué hay aquí. Ahí, miren, miren. ¡Balas! A ver qué es. Ah, eso lo vamos a leer ahora. Cuando podamos lo leemos. Porque no sé si tenemos el tiempo limitado. Porque no sé si tenemos el tiempo limitado. Igual le podemos dar pausa. Y buscar aquí... Cuaderno. Y leer que... Oh, se nos pasó una gente. Y aquí también se nos pasó una. Bueno. Parece que los hombres como Bourbon nacen con una soga alrededor del cuello. Viven su vida al límite y arriesgan todo cada día. Y creen que podrán hacerlo siempre. Pero no se puede engañar a la muerte. Si acostumbras a caminar al borde del abismo. Un día te caes. ¿Por qué digo esto? Para convencerme de que no soy culpable de su muerte. De que se lo merecía. De más pronto o más tarde le sucedería porque él se había forjado su propio destino. No. Lo hago para intentar acallar esa voz de mi cabeza que no deja de decirme que podía haberlo salvado. En realidad sí. Este... Podría haberle cambiado... La vida. No era un hombre malo. Al fin y al cabo. No somos nosotros. Sino el mundo en el que vivimos. ¿Y qué derecho tiene Kahn de juzgarlo? Al fin y al cabo. Bueno. ¿Listo? Ah. ¿Dónde está el muchacho? ¿Qué se hizo? Ah, aquí. Ah. Bueno. ¿Qué? Ah. 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 ¿Napárnico? ¿Quién no? A ver, no podemos tener eso prendido todo el tiempo ¿Quién es un fantasma? ¡Mierda! ¿Qué? Este me he cagado, pero... Pero mucho. Oye, amigo. ¿Qué te pasó? ¿Quién llora? ¿Qué pasó? Ah, una escena. Vamos a ir detrás de él, porque... Está tétrica esta parte. ¡Uy! Bueno, aquí seguro nos vamos a dejar algo. Pero bueno, vamos a ir detrás de él, de lo más tranquilo. Hay que esperar que... Si hay... Ah, miren. A ver, fantasmas. Me he acostumbrado al peligro, a la fragilidad de la vida humana. He visto con mis propios ojos monstruos que no deberían existir. He caminado por las ruinas de una ciudad habitada por la muerte. Pero todo eso era real. Y imaginable. Sin embargo, las cosas que suceden en torno a Khan se escapan a mi comprensión. Siento inseguridad cuando estoy cerca de él. Incluso miedo cuando está cerca. Todo lo que sé sobre el mundo, las personas, la muerte, incluso sobre mí, me parece no tener sentido. No tengo punto de referencia. Nadie en quien confiar. Exacto en el propio Khan. Otro encuentro fortuito o quizás no sea tan fortuito. Al fin y al cabo. Bueno, es lo que hay. Arjun, pero... Vamos a quedarnos aquí atrás de él. Dijo que no tocáramos la silueta. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué demonios pasó? ¿Qué demonios pasó? ¿Cómo se llama? Radiación. ¿No te apartes? ¿No te vayas? En el camino, Artyom. ¿No te apartes? ¿No? ¿No te apartes? No te apartes. ¿No te apartes? En el camino, Artyom. En el camino, es una persona. Bueno, vamos a ir atrás de Canto del Tiempo porque eres el que te sabe el camino y vienen los fantasmas, las cosas raras, ni que raras. Mirá, mirá el minuto esa gente. Mirá, no las podemos tocar porque nos van a matar. No, 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 no. Mirá, no las podemos tocar. No, no las podemos tocar. Mirá el minuto. No pasa nada, no se le dirá a nadie que estás loco para la mierda. Habla mucho, obviamente la traducción no es la correcta, pero bueno. Se habla mucho para lo que es el texto en español, a eso me refiero. Perdón, fui yo. Te cagaste. Ok, para acá. Bueno, está por full de munición. Ok. Ok. Cuidado. Ok. Ok. Bueno, esa escopeta tiene seis tiros, con lo cual hay que aprovecharlos y apuntar bien. Vamos. Vamos. Focas. Vamos agarrar. ¿Qué es eso? A ver, ah, seguramente es esto. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Te sensas? Se aproxima, ¿sí? Es un talento raro. ¡Lo utilizo! ¡Estoy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, pues! ¡Qué demonios! ¡Pasan cosas malas! No me digas. 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 ¿En serio? No me digas. No me digas. No me digas. Tenemos tres curaciones. Creo que estamos bien de balas. Creo. Pobreo. Ahora tenemos cuatro curación. Pobre hombre. No quedo. Pero... Cadá los huesos de verga. a diablo mierda готовься чудовища возвращаются competitions и вот вот и Voy a empezar a correr. Lo que pasa es que la escopé también de todo lo que tarda. Ahí me revientan mientras estoy cargando. No dejaron nada. No quedo pero ni el poder. Deberíamos tener un poder así. Bien. Algunos sueltan cosas y otros no. Así de simple. Es demasiado agobiante este tipo de juego. Yo estoy viniendo para acá pero fácilmente puedo morir. Me sale un rayito de eso y agarramos algo. Bueno gente. Creo que hemos tenido de todo hoy. Ahora tenemos 5 botiquines. ¿Y vos qué? Estamos full de todo. A ver. ¿Y dónde está acá? Supongo que para acá. Aquí está. ¿Y para acá qué hay? Bueno gente. Disculpa pero es un juego survivor y está bastante tétrico así que hay que mirar un poco. Pero no sé si estaría bueno ir para allá. Estoy escuchando el ruido muy. Muy bien. Bien. Bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí. No me parece. Pues en la siguiente parte de carga lo dejamos. Mira tenemos pocas balas. "... lejos del ruido... ¿No? ... ... ... ... ... La estación maldita. Lo vamos a dejar aquí, justo en esta zona y en el siguiente episodio continuamos en la estación maldita, así que espero haber disfrutado el video y nos vemos en el siguiente episodio de Metro Reduction 2033. Adiós.